Hoy vamos a hablar con escritores, vamos a tener un cacho de cultura hoy, como decía Clemente, claro, tan necesario. Vamos a estar con Alfredo Velasio. Hola Alfredo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? No, no, acérquese porque si no nadie lo escucha. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Cómo le va tanto tiempo? Hace un tiempo, es cierto. Sí, Alfredo siempre viene a nuestros programas, siempre estuvo en todos los programas donde yo participé, porque es un gran escritor, aunque su historia no empieza como escritor, amigo Alfredo. Usted dice que tiene prontuario. Es cierto, es cierto. No, no, no. En realidad, a ver, ¿ando bien por el micrófono? No, acércate. En realidad, soy abogado tributarista y me dedico, paralelamente me encanta escribir, lo hago desde hace mucho tiempo. Tuve la suerte de ganar el concurso en categoría Cuento de la Sociedad Argentina de Escritores, entonces eso me permitió formar parte de la antología de los 90 años, justamente de la SADE. Y a partir de ahí no me detuve, siempre he estado escribiendo, incluso ahora estamos haciendo algunas publicaciones digitales con la cooperativa cultural Trafquintu de Bahía Blanca y sigo publicando con Lumier, que es mi editorial. Justamente lo que tuvo trascendencia últimamente es la novela El Arrepentido, que tuve la satisfacción ahora de que han pedido ejemplares de España, así que para mí es una satisfacción enorme. Es un tema que, bueno, obviamente tiene sus connotaciones políticas. Bueno, acá muchos arrepentidos no tenemos últimamente, parece que todo el mundo, nadie tuvo nada que ver. No, 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 hay temas inocentes. Bueno, ojalá se copien. A algunos políticos les vamos a mandar el arrepentido y a lo mejor se suman. Sí, sí, acá digamos que lo que ha facilitado mucho la lectura de esto es que tiene muchos ingredientes. Hay un fiscal asesinado, hay testaferros, hay un sindicalista todopoderoso, hay agentes de inteligencia inorgánicos. Yo pregunto, y que no nos escuche nadie, algo de la realidad usted se evasó, ¿no? Sí, yo creo que en general... Digo, porque es muy argentino. Sí, lo que hacemos yo creo que en general... La corrupción no creo que sea patrimonio exclusivamente nuestro. No, claro. Aquí lo que hacemos es trabajar más en ese tema, ¿no? Nos perfeccionamos, ¿no? Me decía la vez pasada un juez en lo penal económico que en general lo que se castiga en el fuero penal económico no son los delitos sino la desproligidad. Esa me gustó, ¿eh? Es cierto. Yo creo que la impunidad trae justamente ese tema de desproligidad que yo como abogado incluso lo he visto en más de un caso, porque en muchos casos hay una cobertura política, así que no sería posible eso. Mucho del dinero que se lava viene de la corrupción en la obra pública. Bueno, ahora aparentemente es de apoyo a las campañas, en fin, apoyo electoral. Sí, sí, lo que ya sabemos todos que lamentablemente pasa, ¿no? Bueno, Alfred, la pregunta es, ¿cómo surge en vos esta vocación? Porque es una vocación escribir, yo siempre digo que es absolutamente vocacional. ¿Cómo surge en vos esto de, bueno, ahora voy a ponerme a escribir? Que supongo que no habrá sido así, ahora me voy a poner a escribir. Pero, ¿cómo te nace esto? En realidad mi padre era colega tuyo, era periodista también, hacía periodismo radial. Él tenía un programa que se llamaba Recorriendo el País. Ah, me encanta. Y hablaba del tema de, sí, por eso lo asocio mucho con lo que vos haces. Era muy viajero, era muy viajero. Vos tenías viajero también en Continental. Voy a tener que apagar el celular. Bueno, apáguelo, apáguelo por las dudas, porque el hombre es tan famoso que lo deben estar escuchando. No, por favor. Y entonces todo el mundo le está escribiendo. Mis nietas, posiblemente. Muy bien. Bueno, le mandamos saludos a las nietas, a sus hijas, a Mabelita, a Mabelita. Si no le mandamos saludos, después no, no, no vuelvo a entrar en su casa. No, no, no. Bueno, una santa que lo aguanta, Mabelita. Bueno, contame, entonces, tu padre era periodista. Mi padre era periodista y tenía... O sea, que algo en la sangre ya hay. Sí, tenía ese programa Recorriendo el País, que lo hizo. En Radio Mitre. Estuvo durante bastante tiempo. Después, obviamente, por razones de edad y todo, se abandonó. Pero a él le gustaba mucho escribir. Le encantaba escribir. Y nunca pudo publicar. Y después yo, con el tiempo, logré publicar una primera obra de tono humorístico, Solos y Solas. Y ahí me voy a detener un minuto. Decía Alfredo que sus libros tienen determinados ingredientes. Uno de los ingredientes fundamentales es el humor. Primero, bueno, yo leí tus libros y la verdad que el detalle con el que describís tanto las acciones como el lugar, como a la gente, es maravilloso. Pero también el humor. Siempre está el humor en todo. Y eso, no todo el mundo tiene esa pluma, ¿eh? Sí, yo creo que el humor, particularmente en nuestro país, es lo que nos mantiene a salvo, ¿no? Sin ese ingrediente, la supervivencia es más difícil que la de Rambo. Y, bueno, después además todas las situaciones personales que a uno le toca vivir, los que hemos tenido... Igual, bueno, es muy tuyo el tener buen humor constantemente, aún en los peores momentos. Trato, trato. Sí, claro. Hago todo lo posible. Bueno, Solos y Solas, ¿y después? ¿Y qué pasó con Solos y Solas? Solos y Solas se dio una feliz coincidencia porque el editor, Daniel de Anchorena, que es el dueño del editorial, yo le dije que no quería utilizar mi nombre personal porque estaba en el Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados en Capital y no quería que me cargaran, básicamente. Entonces, él me dijo que utilizara un seudónimo y como estábamos comiendo un bife y tomando un vino, se fijó en la etiqueta y decía Malbec. Pero después me dice que yo vivo comiendo. Si tengo amigos que comen todo el tiempo, ¿qué puedo hacer yo? Comen y toman. Nada más. Claro. Y ahí él me dice, bueno, ponete Malbec. Como puse el seudónimo del libro Malbec. Yo tendría que ser Yardone. Claro, este entró en la red del vino. Entró en la red del vino. Entonces, eso se extendió muchísimo por esa casualidad. Fue una picardía, que salió bien. Sí, salió bien. Y después todo el tema de los grupos de solos y solas porque mucha gente, yo creo que lo compró el libro pensando que era un libro de autoayuda. No, es tremendo. Lean solos y solas porque es muy divertido. Además, en parte es lo que le pasa a mucha gente. Obviamente, se van a sentir reflejados en ese libro algunos que están solos y solas y que tienen que salir a volver a buscar. Hay que salir y entrar en las condiciones del mercado. Exactamente, para decirlo de una manera económica. Para conectarse otra vez, claro. Bueno, después de solos y solas, ¿qué vino? Después de solos y solas, ya me animé a escribir una novela, un librito político que me trajo bastantes problemas porque lo asociaban con un candidato que no quiero mencionar, que era muy frívolo, que no tenía mucha formación. Bueno, no creo que sea un único caso. Se llamaba El Precandidato. Y ese libro incluso tuvo críticas duras de un sector y del otro lado lo trataron demasiado bien. Pero yo siempre digo que eso está bueno. Cuando a veces dicen, te van a pegar mucho, pero si me pegan es porque algo tocó, alguna fibra tocó, está bueno eso. Sí, sí, ese yo creo que... Bueno, y ahí es otro condimento tuyo como escritor, que estás siempre, siempre muy interesado en la política. Sí, sí. Y en realidad a mí lo que me hubiera gustado ser no es abogado, sino periodista. Y siempre por eso sentí mucha atracción por todo lo que sucede en materia política. Y en este país las novedades no se agotan, supongo que en otros tampoco, pero lo que conocemos de esta realidad es muy cambiante. Creo que el material no te va a faltar nunca. No, jamás, jamás. No, olvídate, olvídate. Pero bueno, Precandidato, ¿cómo seguimos? Del Precandidato salimos a otra novela breve que se llamó La Mágica Locura. Y ese tuvo... No te basaste en mi compañero, ¿no? No, 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 no. No, perdón, perdón. No, disculpeme. No, disculpeme. No, disculpeme. No, disculpeme, no. Seria. No sé por qué se ríe Agustín. No sabía que había estas internas acá en el programa. Si no hay internas en todos lados, en todos lados hay internas. Si no, ¿cómo vivimos los argentinos también? Olvidate. Ah, bueno. No, ese libro, por ejemplo, fue dedicado a la memoria de dos pacientes psiquiátricos, Serna Hemingway y Tanguito. Perdón. Me lo dedicó. Te faltó el tercero. Después lo piso. Bueno, cómo no. Bueno, a dos pacientes psiquiátricos, ¿qué nombre diste? Sí, 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 porque bueno, justamente por el fin que tuvieron los dos, y la discriminación y la etapa tan dura que le tocó vivir a Tanguito en su momento, y la manera trágica en la que murió. Y lo de Hemingway también algo similar, con distintas connotaciones y en un proceso distinto, pero también. Y bueno, eso me pareció interesante como para entrar en tema a punto tal que yo confieso, digo, hago una confesión, para que este libro prospere necesito dos cosas. lectores cómplices y un buen psiquiatra, pero digo, ¿pero quién no? ¿Qué te inspira a la hora de escribir? Yo creo que más que nada observar lo que sucede y a veces exagerar, llevar a extremos la realidad. A veces puedes recibir la crítica como la he recibido, de hecho, de caricaturizar, hacer caricaturas con ciertos personajes. Pero pienso que la caricatura es una semblanza rápida, que después uno puede profundizar. Pero cada uno de los personajes tiene características a veces de caricatura. Claro, claro. Y me parece que ayuda a reflejar lo que sucede. Por eso me gusta el humor, que en realidad yo creo que el humor es una cosa muy seria. Sí, claro. Y a veces un editorial de Tato Bores tiene a veces una profundidad... Y no cualquiera sabe hacer buen humor. No, no. No cualquiera. De hecho, ¿cómo lo extrañamos a Tato Bores, por ejemplo? ¿Cómo se lo extraña a otros grandes humoristas de otras épocas que no tenemos hoy? Hoy tenemos cómicos, pero nada más. Pero grandes humoristas no tenemos más en Argentina. Pero yo creo que, sobre todo en el tema del humor político, ahora es muy difícil llevar adelante el humor político. Igual amigo te digo, un Tato Bores hoy la rompía. Sí, bueno, seguramente. Cristian, vos te acordás de Tato Bores. Imaginate... Un look. Sí, es una maravilla. Es que hacía los libretos donde escribía... Sebastián. Sebastián. Carlos Mesa. Carlos Mesa, después el hijo, Sebastián Boresten, agarró la última parte de Tato. La última parte de Tato. Jordán de la Cazuela también. Pero imagínense un Tato Bores hoy con un hijo como Sebastián, que sigue escribiendo maravillosamente bien en sus columnas humorísticas. Pero hoy lo ves... Hoy lo rompía. Hoy ves fragmentos de Tato Bores y estamos viviendo la misma realidad. Tienen una actualidad tremenda. Hay personas que pienso que adelantaban una generación, ¿no? Por eso digo, imagínense, ¿no? Y han permitido... Nos muestran el futuro desde esa época. Tenían una prospectiva que les permitía hacer eso. Bueno, Alejandro Boresten tiene unos editoriales maravillosos. Y Sebastián Boresten con esa película, La Odisea de los Giles. Claro. Digamos que es una familia anotada. Y lo digo al margen de lo que uno... Porque debe haber gente que está de acuerdo con las columnas de Sebastián. Sebastián, que fuera mi primo. Sebastián Boresten o no. Pero nadie puede discutirle la pluma que tiene. O sea, hay que escribir de la manera que escribe. O sea, es fabuloso. Bueno, llegamos entonces hasta Mágica Locura. La Mágica Locura. ¿Y? Y de la Mágica Locura después vino un libro de cuentos que se llama La Revolución de los Locos. Y en La Revolución de los Locos yo rescaté una historia de un viaje que hicimos con Mabelita, con mi esposa, a Panamá, donde estaba toda la historia del pirata Morgan. Y paralelamente otra cosa que me llamó poderosamente la atención fue encontrarnos con edificios de un nivel como se pueden encontrar en Nueva York. Y por el otro lado el contraste de una pobreza extrema. O sea, estaban edificios donde se lavaba dinero, que son famosos. Algunos edificios tienen mucha fama y son reconocidos como tales internacionalmente. Entonces, bueno, se me ocurrió una historia, porque había visto una manifestación en un hospital que había así, que estaban los empleados en la calle, de alguien que salió, que se fue, porque eran abandonados los locos por un problema de que resultaba muy caro tenerlos en algún lugar. Entonces, a los que eran más inofensivos, los dejaban sueltos. Y había uno que estaba convencido de que era el pirata Morgan. Entonces, me imaginé la historia de ese hombre tomando un edificio donde se lavaba dinero. Yo digo, ¿no? Qué producción increíble la de Alfredo, que, a ver, no se dedica a escribir, porque tiene otras ocupaciones y muchas. Y sin embargo, ya cuántos libros nos has mencionado y todavía nos falta hablar bien del arrepentido y de lo que estás haciendo ahora. Cuando hay ganas, ¿no? Sí, bueno, creo que... Cuando hay vocación. Lo que en realidad sucede es que es lo que me gusta hacer y más allá de lo que es mi trabajo, que mi trabajo es una profesión, es mi medio de vida, lo que me da una gran satisfacción es escribir. Vamos a seguir hablando con Alfredo, se van a sumar otros escritores. Les quiero decir a los que nos están viendo por el canal de YouTube que a veces estamos muy pendientes de... Estamos siguiendo las noticias. Bueno, tenemos algunas informaciones y entonces por eso nos miran que a veces estamos mirando los celulares o las cámaras, porque, bueno, si pasa algo queremos informarles al minuto. Bueno, voy a darle la bienvenida a Eduardo Méndez, que es escritor, que está con nosotros. Gracias, Eduardo, por venir un sábado. Gracias por la invitación. Acércate lo más que puedas al micrófono. ¿Ahora? Ahora mejor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, lamento que sea un día que tiene estos altibajos, pero bueno, intentaremos ir charlando junto con Alfredo, que también es escritor. Yo lo primero que pregunto es esto, ¿cómo nace la vocación de escritor? Uf, qué pregunta, ¿no? Mirá, yo soy psicólogo, psicoanalista. Ahí teníamos el psicoanalista para tu libro. Ah, profesor universitario y escritor. Yo me analicé con Germán García y en un momento, falleció en el año 2018, y en un momento de mi análisis dije, quiero ponerme a escribir. Y él, muy rápidamente, me dio un libro de Ricardo Piglia, una antología de cuentos. Y a los meses, esto por el 2013, y a los meses le pedí si conocí a alguien, algún taller de literario, y me mandó a ver al doctor, profesor Roberto Ferro, que es el que prologa, el que hace el epílogo de mi novela, que también falleció el año pasado, lamentablemente, con el que trabajé casi 10 años. Tardío lo mío, pero bueno, esta novela la tengo publicada por Duncan y tengo otra ya terminada, que se llama Un lugar en el silencio. Este, Envejecimiento ilícito, un político retirado. Están muy inspirados en la actualidad ambos, ¿eh? Muy preocupados, y te diría que está un poco triste, ¿no? Yo por lo menos, M es un personaje que es un senador de la Nación, que se retira de la política, y que cuenta un diario, es como un diario dentro de un diario, a medida que avanza en el recuerdo, retrocede en el tiempo, y me voy a permitir leerlo. Por favor. Porque esto es un epílogo, pero es un prólogo, como que encierra toda una trama. Este hombre M es muy irónico, obviamente corrupto, etcétera, etcétera. Y dice algo así, ¿no? En la última etapa de su vida, el anciano y enfermo M, el protagonista de Envejecimiento ilícito, rememora el sinuoso recorrido por los sótanos de su memoria. No siempre fue un triste saco de huesos y fermentos corporales. Alguna vez ha sido joven, osado y vigoroso. Pronto aprendió que debería dejar de lado ideales, sueños, fe, etcétera. La rapiña, la codicia, la corrupción, extinguieron su fuego y aniquilaron su esperanza. Esta es una, digamos, descarnada reflexión sobre los entretelones de la política argentina de los últimos tiempos. Sí, un poquito ahí, algunos renglones más. Y es realmente, digamos, una especie de compendio de lo que hay dentro de... porque él es un hombre muy pobre, muy pobre, que viene de la provincia de Mendoza, perdón, de Formosa, a los 14 años a la ciudad de Lanús. Y en aquella casa de chapa había una sola frazada para no sé cuántos hermanos, caldo flaco, aguachento, no había nada, entonces, bueno, sale, viene a la provincia de Lanús, se pone a vender bolsitas de residuo en el tren, con 14 años, sí, 15 años. Y lustra zapatos, hasta que le lustra zapatos a un sindicalista, ¿no? A la persona indicada. Claro, zapatos acharolados, multicolores, saco color, camisa de color, corbata de otro color, pero bueno, lo hacen entrar al sindicato como cadete y su función dentro del sindicato era ir a la entendencia, justamente, ¿no? Y ahí, o casualidad, tenía que llevarle y traerle documentación al intendente directamente. Y bueno, empieza ahí su carrera a dos puntas, digamos, tiene las caras que haga falta, ¿no? No es que tiene dos caras. Claro, claro, claro. Las que hagan falta, es decir, el muchacho se mete... Las distintas caras de la luna. Claro, en cualquier cama, la sombra de este tipo prevalece permanentemente. ¿Cómo te surgió esa historia? ¿Cómo nació M? Qué buena pregunta. Vuelvo a insistir, esto es en abril del 2016, que M se sienta a escribir. M puede ser Méndez, que sería yo, Martínez o muchos, ¿no? No, no, pero digo, ¿cómo te surgió todo ese estrés? Porque hay que ser creativo, a eso me refiero. Es decir, digamos, yo me formé, como te decía, en psicología, bueno, en psicoanálisis. He estudiado historia, pero desde un momento de mi vida, no sé por qué me puse un poco más atento a la historia. Y hay algo que dice el psicoanálisis, que es que si querés entender lo que va a venir, tenés que mirar para atrás. Voy a decir algo que a lo mejor no gusta, pero yo creo que lo que pueda pasar no es más que lo que se pueda volver a repetir en el país. Y eso me genera preocupación y hasta tristeza, como dije recién. Surge desde ahí. Por supuesto, está la tinta, el pasado, mi subjetividad, como... Obvio, claro, bueno. Estoy jugado ahí, obviamente, y bueno, creo que algo de eso hay, digamos. Estoy preocupado porque, bueno, fíjate cómo empieza el primer renglón, ¿no? El primer párrafo de dos renglones, que dice... Alguien decía, uno no sabe quién es quién, todo es grupo, todo es papel pintado, porque a veces me pongo a pensar en eso. Pero justo hoy me surgió una pregunta. ¿Cuántos personajes de la historia habitan en mi persona? Pasaron dos siglos, no tengo respuesta. Es decir, ¿cuántos personajes de la historia política de este país entran en M? Sobre todo de los últimos tiempos, ¿no? Me voy de M al arrepentido. Y ahora sí engancho con el arrepentido. Mirá, ¿eh? Sin querer, no está preparado gente, juro que no estaba preparado esto. Estuvimos ensayando un par de horas. Pero a ver, qué buchón. Yo que estoy diciéndole a la gente que no está preparado y usted que me buchonea. El arrepentido, me voy para allá. ¿Cómo se asocia, decís vos, el tema? Claro, escuchándolo acá al escritor que recién precedía, creo que como siempre tenemos todo el pasado por delante. Y curiosamente los acontecimientos se suceden, se repiten, a veces la memoria no está demasiado activa, que eso ayuda mucho a la vida de los humoristas, pero lamentablemente los políticos no son graciosos. Los acontecimientos no son graciosos, aunque los personajes sean curiosamente parecidos. Cuando yo comencé este programa, decía que hablando de flojos de memoria, de estos personajes, el otro día había que estar en el recinto escuchando gente que influyó mucho en la situación de nuestro país, haciéndose, delegándose ellos, representantes del pueblo argentino. Ella decía, ¿en serio esta gente sigue diciendo esto? Entonces viene todo a colación, ¿no? Qué flojos de memoria, cuántas caras tenemos. Y no hay arrepentido. Claro. Oye, estoy recreativa. Acá lo que sucede con el arrepentido, en realidad, es principalmente el personaje del testaferro. Cuando muchos personajes se enriquecen de una manera ilícita, como lo que estábamos escuchando anteriormente, y necesitan forzosamente de la figura del testaferro. Yo trabajé durante muchos años en AFIP, incluso soy abogado tributarista, entonces es un tema que, bueno, después lo vemos. Una de las cuestiones que plantearon con respecto a la novela cuando salió, es que estaba tomando el tema de lo que sucedió con el yate del intendente de Lomas en su momento, pero la novela es anterior, se publicó con anterioridad. Él leyó tu novela, entonces. No, no, que no fue inspirada incluso en eso, porque estaba, y tuvo bastante repercusión, están en Cúspide, están en el Ateneo, la novela ha tenido buena repercusión, bastante interesante, porque muchos la asocian con eso, pero en realidad la novela es anterior a eso. Lo que pasa es que ha coincidido. Entonces, porque había en un chat, en un chat es lo que se daba la financiación. Tengo cuenta que ambos están muy metidos en lo que pasa en la actualidad, no es que, uy, me metí en un tubo y inventé, están muy metidos en lo que pasa. Y me voy a tomar algo que dijiste al principio, cuando quisiste empezar a escribir. ¿A ustedes les sirvió haber sido buenos lectores? ¿Tienen algunos referentes que les gustan? Porque la gente cada vez lee menos. Exacto, exacto, ahí está el problema. Y cada vez tiene menos memoria, y cada vez hay más desinterés en la historia. La historia es, digamos, alguien podría decir, la historia, es decir, el tiempo que manda es este, lineal. Alguien podría decir pasado, presente, futuro. No, es como decía acá el doctor, el pasado está por venir. Es decir, la historia es cíclica. Y yo creo que hay una pretensión en la atmósfera, digamos, que se vive, es que no tengamos historia en algún punto, ¿no? Convalidando esto que decís, en el sentido de que los chicos, los jóvenes hoy, no leen. O diría que hay más escritores que lectores, pero no solamente acá, ¿eh? Es un fenómeno global. No, sí, 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 sí. Uno habla de lo que le toca y lo que le interesa, ¿no? La verdad que es esa. Sí, sí, es un fenómeno global, sí. ¿A vos? Vos sabés que justamente hablando de eso, como siempre se dice que la historia... Vos sos un lector igual. Me gusta mucho la lectura, sí, por supuesto. Y es difícil escribir si no lees. Es muy difícil. Nadie inventó la rueda en esto. Claro, simplemente hay mucho que leer, hay mucho aprendizaje de la lectura y a partir de ahí es una plataforma que después nos permite ir hacia adelante. Mirá, yo después de escribir El Arrepentido, justamente por eso de que la historia hay que mirarla hacia atrás pero vivirla hacia adelante, me interesó mucho el tema también de la inteligencia artificial. A partir de ahí publiqué, vos viste que las editoriales, después con la dificultad para conseguir papel por la importación, cartulina, ilustración, todo lo que tenía que conseguir Lumière para seguir adelante como una editorial PYME, encontraba muchas dificultades. Y tuve relación con una cooperativa cultural de Bahía Blanca, Estrafquintu, que también publicó El Arrepentido en forma digital, además de que está editado por Lumière. Y sacamos una serie de cuentos que se llaman cuentos incorregibles. Y dentro de cuentos incorregibles hay un cuento que tuvo una particular repercusión y que ellos hicieron como un diseño de tapa con Robocop en la tapa, porque la presidenta robot, diciendo si la inteligencia artificial realmente puede cumplir la función ejecutiva en un país. Y incluso se da a un colega tuyo, que es un periodista, entrevistando a un personaje robot. ¿Qué le dice? Le contesta como robot que él tiene todas las respuestas previsibles para preguntas previsibles. Bueno, ya hay muchos noticieros de algunas partes del mundo que tienen periodistas de inteligencia artificial, o sea, no presentan las noticias periodistas reales, sino inteligencia artificial. Y en este país tenemos mucho de artificial y poco de inteligencia. Seguimos acá con Alfredo y con Eduardo. ¿Qué es lo que se viene, Eduardo, tuyo? ¿En qué estás ahora? Estoy, como te dije, viendo a ver qué hago con mi segunda novela que se llama Un lugar en el silencio. Me encantó el título, bueno. Bueno, es un adolescente, está inspirada en la primavera de Praga del 68 al 76. En 1968, que fue la primavera de Praga, él está un periodo de tiempo, es un chico de 18 años, 14, 18 años, que está en Praga con problemas con el padre, con la madre, etc. A la única que quiere es a Borita, a Bora, que es la hermana. Lo traiciona a una mujer y se va de Praga a Barcelona y está como seis años en Barcelona, trabajando primero en un hotel, haciendo limpieza, etc. Mirá lo que estaba pensando, vos dijiste que sos psicoanalista. Sí. ¿Te cero en algunos casos que han llegado a vos para tus historias? Ahora te cuento. Ok. Ahora te cuento, eso es interesantísimo. Por supuesto, está jugada mi profesión, amo mi profesión. Y este chico encuentra ese trabajo en el hotel, conoce a un abogado, y este abogado era aspirante a juez, estaba muy cerca de ser juez, con muchos contactos, etc., y tenía un cabaret en Barcelona. Y trabaja en el cabaret y toca el cielo con las manos, ¿no? Es decir, esa vida fácil, etc., etc., dinero fácil, todo fácil. Se cae de un balcón, como un piano, pero sin cuerdas. Y a la par conoce a una chica con una historia catalana muy, digamos, burguesa, muy formal. Se enamora de verdad, la chica de él. Él juega dos puntas, nunca dice la verdad, siempre en algún momento se calla, nunca encuentra un lugar, se cayó respecto de la madre, respecto del padre, nunca le expresó los sentimientos a Bora. Con las chicas fáciles a lo mejor tampoco había muchos sentimientos, porque el hombre se enamora, hay veces que se enamora también de las chicas fáciles, eso no era el caso de él. Esta chica tampoco le hace sentir, le expresan sus sentimientos, hasta que en diciembre de 1975, arruinadísimo, reventó todo lo que tenía, es decir, yate, autos, etc., 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 arruinadísimo, vino a Buenos Aires en 1975, en diciembre. Empiezo a trabajar en una gasolinería en Humberto Primo, en San Telmo, también en un hotel muy precario, conoce a un tal Jorge, que era playero, y se dedicaba a decir, en Inicia, toda la cosa con ese idealismo político, de querer modificar el mundo, y bueno, y aquí ocurre lo mismo, a lo largo de toda su vida, se olvidó solamente en Barcelona esta cosa ideal de participar en el Partido Comunista Checo, bueno, hasta que en marzo, abril de 1976 desaparece, y ahí termina. Y respecto a tu pregunta, que es fantástica... Porque en realidad, y vas contando esta historia, y ya digo, ¿cuánto pensé? A lo mejor algunas cosas tuyas sirven. Por eso. De tu profesión. Hay una tercera novela, que está en un borrador, que se llama Los Perdonables, así se va a llamar, y es precisamente un hombre, también abogado, que hace terapia. Un tal otro personaje, que va a confesarse a la iglesia, un padre, un imputado, un tal Gutiérrez, y una Solange, que es la que escribe un diario. Y en el medio, un muerto que no habla. Entonces, ahí hay como una cuestión, digamos, de el hombre en relación con el otro, que sería el psicoanalista, el hombre en relación con la justicia, que sería el imputado, el hombre en relación con Dios, que sería este hombre que se va a confesar. Todos delincuentes, digamos, ¿no? Y todos tienen esa condición gay, hétero y homosexual, digamos, ¿no? Y está Solange, que es como que habla de los tres. Cada uno habla de cada quien, digamos, ¿no? Es decir, uno va conociendo los personajes, no solo por lo que dice cada uno, sino lo que dice cada uno del otro, digamos. Y Solange, bueno, sigue en un banco de Andorra, etcétera, etcétera, donde se fuga dinero, porque este Martínez es insaciable. Y muere extrañamente en un accidente automobilístico, ¿no? Bien. Esa es la idea, todavía hay que darle unas vueltas ahí. ¿En qué estamos, Alfredo? ¿O qué se viene? Estaba siguiendo atentamente la historia tan interesante que estaba contando, que voy a leer con mucho interés ese tercer libro cuando lo saques, y hablabas de abogados confesándose con un sacerdote o visitando un psicoanalista. Yo creo que muchos de ellos, después de tomar una confesión de esas, se van a convertir en podólogos, porque es difícil confesarnos a nosotros, ¿no? Ese era un único impotado, era. Deciste cargo, yo no dije nada. No, por supuesto. Mira, lo tomo con humor, lo tomo con una cuota de humor. Siempre hablan del tema, porque critican mucho a los abogados, también algunos nos elogian, depende del resultado del litigio. Si el resultado del litigio es bueno, somos gloriosos, y cuando perdemos somos lo peor del planeta. Siempre hablan de... Como los periodistas, más o menos por ese lado, vamos. Si hablamos bien, somos divinos, si hablamos mal de alguien, ya está. Sí, sí, sí. Siempre hablan de la anécdota de la ética, ¿no? Cuando un chico le pregunta a la maestra qué es la ética, y la maestra le dice, bueno, consultalo a tu padre que es abogado, y ellos manejan la terminología muchas veces. Cuando va al estudio del padre, dice, papá, decime qué es la ética. Entonces el padre dice, mira, allá los antiguos sumerios. El chico dice, no, no, papá, no me hagas el verso, no soy un cliente. Dice, directamente, dame un ejemplo práctico. Bueno, dice, mira, viene una persona acá para que yo le redacte un contrato de leasing. Yo redacto el contrato, el cliente me presta conformidad, ¿cuántos son sus honorarios? Sus honorarios son 5.000 dólares. El cliente se va, me deja los honorarios en un sobre. Cuando el cliente se va, abro el sobre y encuentro que le guarda 5.000 dólares, 6.000, 10.000 dólares. Dice, ahí se me presenta un problema ético. Dice, ¿qué hago? Se lo digo a mi socio, dice. No, dice aquel. Cristian dice, no, no, no. Bueno, en fin. En Argentina todos te dirían que no. Se dan cuenta, además, los que nos están viendo, los que están escuchando, que no solo escriben lindos, sino se provoca en el estudio un silencio por escucharlos porque la narrativa es linda, la oratoria es buena. Y yo pido eso a nuestros representantes y estoy pidiendo demasiado. Ya es un exceso mío eso. Te cuento lo que me preguntaste. Vos me decís en qué estoy actualmente y quiero pasar el aviso, obviamente. Estoy trabajando con unos amigos que hacen microteatro y escribimos un par de cuentitos breves para microteatro porque son experiencias más o menos de 15 minutos. En una misma sala, por ejemplo, se está haciendo en Palermo Sojo esto, en una de las salas, y con una entrada ves cuatro obras, cada obra dura 15 minutos. En esos 15 minutos hay que expresar todo. Entonces hay dos obras, una le va a interesar seguramente acá al licenciado por el tema que habla de las coartadas del yo, ese es el título, que trata un tema de acoso, de acoso laboral. Y el otro tema es, todavía no soy recuerdo, que es un tema que a veces tiene algo de autorreferencial, casi todas las cosas que escribimos tienen algo de autorreferencial o están vinculadas con nuestra profesión, de experiencias propias o ajenas, pero compartidas. Y aquí es una persona que va a alquilar un salón, pero es un salón de fiestas, de despedidas de solteros o de divorciados, pero es para hacer su despedida de la vida, de una manera simpática, alegre, y que entra en conexión con otra persona que va a hacer una fiesta de lesbianas, homosexuales, a géneros, y cómo confluye el diálogo entre una persona que tiene 85 años con un grupo de esta naturaleza, diversa totalmente de la de él, que le dicen, bueno, vos sos un viejo hétero, y él dice, bueno, me estás clasificando, entonces también. Y se trata de todo el tema con mucho humor, creo que es, como decía Tato Bores, solo el humor nos hará libres, y bueno, yo comparto mucho eso. Sí, claro que sí. Bueno, veníamos... Es el último que se pierde. Veníamos hablando de eso justamente, de lo que es el humor y lo que nos hace en la vida cotidiana, y que a veces también es una manera de escapar a tantas cosas que nos están pasando, que son fuertísimas. Es muy difícil para los escritores, la Argentina de hoy, en el hecho de la publicación, sostener el libro, venderlo, promocionarlo, se me hace que no es fácil tampoco, pero quiero escucharles a ustedes, que son los que lo viven. Sí, es difícil, yo creo que estamos viviendo un momento difícil para todos, y los escritores, el mundo editorial no es la excepción. Es difícil. Sí, sí, es particularmente difícil. Mirá, la mayoría de los libros son autogestionados. En el caso mío, lo que se dio fue la fortuna de que estaban buscando un libro humorístico, y le gustó el libro porque era breve, era un libro de 60 páginas, y lo publicó por eso. Y la repercusión que tuvo fue porque, ya te digo, lo metieron, como figuró con el seudónimo Malbec, entró en la red del vino, entró en la red de los solos y solas, y el libro tuvo difusión, y a partir de ahí seguí vinculado a ese editorial, que hasta el día de hoy lo estoy, ¿no? Sí, claro que sí. Acá tengo, bueno, yo no sé si estamos mirando, bueno, ahora no, pero tengo un mensaje muy interesante, los relatos de los escritores, de Jorge de Villa Gesell. Así que, bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Martu, en algún momento tenemos que decir nuestras redes sociales, así que cuando quiera se nos acerca el micrófono y nos cuenta, muchacha, porque, bueno, tenemos a Martu Taranta, que nos está haciendo todo lo que es redes sociales, además de producción, y está interesante que empecemos a visitarlas. A ver, Martu, cuenta. Hola, buenas, ¿todo bien? Nada, les quiero contar, como siempre, que nos pueden seguir siempre en las redes, Picaíta Sábado, y también en el canal de Twitch, Picaíta Sábado, y Picaíta Sábado en YouTube, Ecomedios Live, para verlo ahora por streaming. Y nada, eso vamos a estar informando todo mediante historias, publicaciones. Y durante la semana lo que hagamos en la semana. Y durante la semana lo que vayamos haciendo, cubriendo eventos, y lo que vamos a ir haciendo en la semana, que va a estar muy bueno. Así que, nada, los esperamos, síganos, y gracias a todos los que nos están mancando en todas. Bueno, ahora seguimos con la picadita. Seguimos con la picadita, muy bien. ¿Cómo conseguimos los libros de ambos? Eso no lo dijimos, y bueno, aprovechen, chivos. Cómo no, de esto rápidamente lo decimos. Mira, los libros publicados por Lumier están en este momento, particularmente El Arrepentido, pero están también los otros libros. Están en el Ateneo, de Santa Fe y Río Bamba, y El Arrepentido está en toda la cadena cúspide. Bien. Así que es muy amplio para encontrarlo. Y en España, sé que fue para España, ahora después te voy a dar datos más precisos cuando los tengas. Ya El Arrepentido se arrepiente allá, en la Madre Patria también. Sí, sí, sí. Ahora que nos llevamos también con España. Sí, me estamos quedando espléndidos con España. Oh, olvídate. No te digo. Tremendo. ¿Dónde conseguimos tus libros? Y en principio en Editorial Duncan, Ayacucho 357, próximamente, supongo que en 15 días, en Cúspide, y en la Editorial Kiel en principio. Y bueno, dejo cualquier cosita en mi mail. Por favor. Mendes, FNL, arroba, gmail, punto com. Y le agradecemos a Silvinita Puga que nos ha contactado, que es encantadora y además una persona absolutamente culta. Ah, bueno, bueno. Con dedicatoria y todo. Me llegó el libro, Envejecimiento ilícito, no por mí. No por mí. Por mí. Te estoy mirando. Ah, con dedicatoria y todo. Bueno, muchísimas gracias. El Arrepentido ya lo tengo. Ya lo tenés. Ya lo tengo. Sí, el Arrepentido ya lo tengo. Pero me gustó la tapa. Muy linda. Porque es un juego con el tiempo. El presente y el pasado, ¿no? Les cuento para los que nos están viendo. Es un reloj, una vela encendida y bueno, un diario. Pero está muy lindo. Está muy lindo realmente. ¿Sabes qué? Estaba también pensando. ¿Estás escribiendo dos cosas a la vez ahora? No, no, no. La que dije de Praga, Barcelona, es decir, un lugar en el silencio, ya está terminada. Ah, listo. Pues dije, ¿cómo puede hacer? Tengo cuentos, poemas, pero eso lo tengo como si fuese en el cajón todavía, digamos. Pero algún día va a salir a la luz. Sí, alguno lo presento en concurso. ¿Se guardan algunas cosas que escriben y dicen, no, esto no sé si lo publicaré? Sí, me guardo algunas cosas con las que no sé qué hacer, digamos. O sea, en algún sentido, sí, guardamelas o publicarlas, pero bueno, sí. Es decir, yo estoy llevando un diario aparte, digamos, ¿no? Un diario aparte mío, digamos. Ok, ok. ¿Te gusta esto de los diarios, eh? Sí, en todas mis novelas hay un diario. Hay una voz que dice una cosa y hay una tercera persona que dice otra. El angelito malo y el angelito bueno. Y dice otra, ¿no? ¿Usted se guarda algo, amigo? No, lo que pasa es que en general... No digo de dinero, digo de lo que escribo. De dinero sí es por lo que vendo muy poco, obviamente. Pero el tema en general creo que uno publica para dejar de corregir. Esa es la idea. Se corrigen mucho. ¿Corrigen mucho? Es para liberarse de lo escrito, decía Borges. Ustedes leen lo... Uno piensa que le pasa a uno solo, pero escriben y lo vuelven a corregir, lo vuelven a corregir. Sí, es interminable eso. Sí, cuando vas al editor, a veces se da también un poquito el costado comercial del editor que te dice, dale un poquito más de pimienta, dale un poquito más de sal. ¿Qué significa eso? Bueno, tiene que tener un poquito más de contenido erótico, dale un poquito más de polenta, tiene que ser más vendible. Porque lógicamente las editoriales también tienen su lado comercial y si vos escribís algo sobre el sexo de los ángeles, generalmente no despierta un gran interés más allá de que para vos es un desarrollo cultural, algo... Claro, decís, bueno, qué lindo, me siento cómodo con lo que dije, pero no se lo vendés a nadie. Para terminar esto, les voy a preguntar a los dos mientras lo van pensando. ¿A dónde quieren llegar como escritores o qué quieren de esta vocación, porque no es profesión de ninguno de los dos, es una vocación, qué quieren lograr o a dónde quieren llegar o cuál es la meta? A mí me recuerda un texto de Onetti que dice que cuando llega uno a cierta edad tiene algo para decir, simplemente eso. Cuando uno llega a determinada edad tiene ciertas cosas para decir, para transmitir. Y además el análisis es otro, vos hablaste al principio del análisis de la historia y de cómo empezaste a ver otras cosas. Sí, pero la historia es compleja, digamos, ¿no? Es decir, la historia no es que un historiador, yo no soy investigador, no soy historiador... La historia la vivimos, es la vida misma. Claro, el tema es ir a buscar arqueológicamente, en mi investigación, distintas fuentes, ser objetivos, es una cosa muy compleja, digamos. Pero me parece que se resume ahí. Llegó cierto momento que tengo algo para decir, ¿no? Sí, yo pienso que escribirnos ayuda a entendernos a nosotros mismos un poquito, no demasiado en mi caso, pero es algo que... Tengo un psicoanalista para recomendarte impresionante. Mirá que se va a hacer podólogo, ya te dije en qué termina mi psicoanalista. Pero, no, no, creo que... En mi caso es la necesidad de volcar experiencias que he tenido, que me han parecido graciosas, que me han alimentado, que me han parecido entretenidas, y trato fundamentalmente lo que escribo, de que tenga espontaneidad, que sea algo natural, no poner el adjetivo antes que el sustantivo, que es otra cosa que me fastidia muchísimo cuando leo. Y, no, básicamente eso, desarrollar historias que sobre todo sean entretenidas, que no sean un embol espantoso para el que las lee, porque a veces uno es como cuando toca un instrumento musical. Mi padre era primo del Mono Villegas, que era un pianista de jazz, que fue bastante reconocido en su momento, y él decía que una cosa es tocar una melodía respetándola, y otra cosa es buscar el lucimiento cuando uno toca el piano porque se distorsiona todo. Entonces, pienso que cuando uno escribe también, que la cosa se desarrolle con naturalidad, que los personajes dialoguen y hablen por sí mismos, y que sea dinámico, esa es la idea. Gracias a los dos por estar acá, gracias por darnos este recreo y esta inyección de buena onda, de buenas anécdotas. Esperamos ansiosamente los libros que vengan, los cuentos, las novelas que vengan, porque lo hacen de corazón y eso es lo más importante. Don Alfredo, muchísimas gracias. A vos, al contrario. Gracias, Eduardo. A vos, al contrario. Gracias.